No más, Mariano Martín, la justicia brasilera, el tribunal de apelaciones en el que esta causa estaba en Brasil, declaró culpable de violación a Juan D'Artes. Para ese tribunal, Juan D'Artes violó a Telma Fardín. Insisto, es la revocación del fallo de primera instancia que conocimos el año pasado. Que lo había absuelto. Exactamente, que lo había absuelto. Estoy investigando porque es muy reciente si fueron dos de los tres jueces del tribunal o los tres jueces del tribunal los que emitieron el mismo voto, en unanimidad o no, pero igual obviamente ganó la mayoría. Hay conferencia de prensa a las 17 horas de Telma Fardín en Amnistía, Argentina. Estoy hablando con Telma, que por supuesto está muy pero muy feliz. Atención con esto, perdón Martín, atención con esto. Ahora lo vamos a desarrollar porque se trata de un fallo inédito por un hecho que no fue investigado por juez natural. Y ahora lo vamos a hablar con Mauricio, porque esto ocurrió en Nicaragua y es condenado en Brasil. Brasil es sede de Belén do Pará, no puede quedar como territorio de impunidad porque alberga a la Convención Internacional de Protección Integral de la Mujer. Es sustanciado el juicio en Brasil y es condenado en Brasil. Estás en el 7. Eresboote. Atención. Eresboote. Dani. Buenas tardes. Atención. Atención. Eresboote.